la inseguridad no da tregua ningún día y a ninguna hora 10 de abril cruce de balas y persecución policial en molde el sol tres delincuentes se alojaron en los alrededores del centro comercial sembrando pánico entre los clientes un policía y una mujer fueron asesinados al interior de una iglesia en la libertad 11 de abril al menos 15 sujetos en lanchas llegaron hasta el puerto pesquero de esmeraldas y dispararon al azar matando nueve pescadores comerciantes y bodegueros 12 de abril los cuerpos de seis presos de la penitenciaría del litoral amanecieron colgados en el pabellón 5 ataque armado en el golfo de guayaquil a la altura de puerto roma seis camaroneros quedaron heridos 13 de abril tres pescadores fueron asesinados a tiros en el malecón de pozorja por resistirse al robo de sus motores sicarios asesinaron a tres guías penitenciarias de la cárcel de mujeres de guayaquil en un restaurante frente a la penitenciaría del litoral y aún falta el fin de semana y